Estoy por abrir la G7X Mark III Video Creator Kit Es una cámara, es una cámara Canon profesional Esta cámara la mandé pedir aquí para uso de los reporteros aquí de la revista vertical porque usamos, teníamos planeado usar osmos y compramos tres osmos pero no nos dio el resultado que queríamos para nuestro trabajo periodístico hacer documentales y hacer trabajos profesionales para las redes sociales para los reportajes de YouTube y de Facebook, sobre todo de YouTube y no nos dio el resultado, entonces yo había comprado una otra igual a esta, no más que en vez de ser la Mark III es la Mark II, que es con la que me están grabando ahorita miren lo que trae el paquete esta es su batería, la NV13L, es la batería trae una batería trae una memoria, una SanDisk de velocidad de arriba de 90 MB por segundo de 32 GB trae el vamos a llamarle yo le diría el joystick el manejador la base de la cámara yo le diría el joystick porque tiene el control de aquí tiene, se inserta la cámara se inserta aquí la cámara y aquí tienen los controles aquí tienen los controles para manejar pues no soy experto yo en el manejo de cámaras al 100% pero como les platicaba estamos usando los osmos intercalándolos con el con el con el Iphone con el Iphone 8, Iphone 10 pero no nos funcionó no nos funciona porque les voy a decir cuál es la ventaja que encontré ya esta cámara que tengo usando la Mark II tengo usándola ya como 3 años, 2 años la ventaja es que puedo tomar fotografías aunque esté oscuro sin flash funciona perfectamente bien en modo automático igual el video puedo tomarlo sin flash y hace hace muy buena hace hace muy buenas tomas este y el teléfono celular nomás no habiendo luz aunque sea Iphone nomás no habiendo luz o sea habiendo poquita luz no salen las fotos bien ni el video sale bien no sale nada bien entonces decidí buscar una cámara porque el problema que tenemos nosotros los reporteros que usamos micrófono y que usamos cámara o sea que no nada más usamos que no nada más usamos el micrófono integrado el problema que tenemos nosotros es que es que si yo tengo que hacer una entrevista tengo que acercarme a la persona para que la persona pueda grabar su voz en el micrófono es en el micrófono de la cámara o en el micrófono del celular traete uno de los equipos de los que usamos para entonces nosotros estamos les voy a compartir diseñamos un una pechera no 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 este diseñamos una pechera y decimos de un micrófono inalámbrico convencional le pusimos sus pilas le pusimos el sistema de recepción este este micrófono puente la pechera o échame la pechera para acá entonces en esta caja que está aquí aquí traemos el receptor del micrófono inalámbrico pero además traemos además traemos un preamplificador entonces por ejemplo aquí pasame el entonces nosotros aquí conectamos el conectamos el el Apple el iPhone celular así y empezamos y empezamos a el reportero uno va camareando y el reportero va va por allá haciéndole entrevista y uno lo va siguiendo ok si es de noche esto no capta el iPhone no capta de manera natural la otra si el iPhone no trae el jack de 3.5 miren lo que trae es un jack especial y no le queda cualquier jack tiene que ser el original si ustedes le meten un jack que no es que no es el original no le va a funcionar y nunca lo va a poder hacer funcionar entonces aquí nosotros le tuvimos que poner que poner tubín con calor para que se reforzara para que se friega muy rápido entonces tenemos una mala calidad tampoco podemos enfocar si hacen trabajo de muy mala calidad porque los teléfonos pues fueron diseñados para hacer llamadas no fueron diseñados para tomar videos nosotros los reporteros los usamos pero no son para eso entonces que es lo que hicimos yo usaba ya una cámara una cámara que es con la que nos están filmando ahorita pero la Mark la Mark 2 que es 7x Mark 2 entonces pero esa cámara no trae no trae conexión no trae jack échame ya de 1.5 de 3.5 perdón entonces no trae entonces yo no puedo conectarle el micrófono inlámbrico a esta cámara con la que nos están filmando entonces estuvimos buscando y vimos que la que la Mark 3 esta que voy a sacar de aquí a ver miren este sería el jack aquí y evito ya este este iRing vimos que la Mark 3 la que voy a sacar de aquí que es igualita con la que me están filmando trae para conectar micrófono entonces de este es el micrófono aquí pues se supone que aquí se va se va a conectar y vamos a poder y vamos a poder hacer la hacer las transmisiones no más que este ya creo que no es porque es es esto será monofónico no vamos a checar monobrano no sé hay que checar ahí en la computadora entonces este modelo de cámara lo hemos comprado aquí para hacer reportajes en la revista vertical porque trae buena visión nocturna buena foto buen video nocturno sin necesidad de usar flash en lo corto trae el jack para hacer la conexión al audio trae el jack para hacer la conexión al audio y este aquí está este es entonces y es muy es muy manualito fíjense así quedaría entonces yo ya ya empiezo a trabajar con la cámara y allá el micrófono por allá la luz del micrófono más al puro micrófono más al puro micrófono por allá el micrófono abran allá el receptor aquí va a recibir la señal de audio la mete a la cámara y la va a grabar entonces con este con este sistema que tenemos aquí podemos correr hasta 200 metros puede estar en el micrófono hasta 200 metros y yo empiezo a grabar la señal la señal de audio y como esta cámara tiene un acercamiento muy bueno en 50 50 metros tiene acercamiento muy bueno la cámara entonces ese fue el motivo por el que compramos por el que compramos esta esta marca 3 por cierto trae dos pilas una dos pilas eso es muy bueno yo en esta también también uso dos uso dos pilas aquí traigo la otra una la trae puesta y aquí traigo la otra pero esta la compré en Estados Unidos no esta no esta es la original la que trae puesta la cámara ahorita la compré en Estados Unidos la compré en Best Buy pero vienen vienen no vienen muy buenas son son chinitas son corrientitas pero es lo que había porque siempre hay que tener una refacción siempre hay que tener una refacción para estas cámaras porque la pila no les aguanta mucho entonces yo siempre procuro si ando trabajando procuro traer dos pilas o tres pilas esta ya trae dos pilas aquí trae también su cargador entonces esos son los kits los accesorios que trae el kit aquí está esto me salió en 29,999 pesos 24 ah 24,000 me dicen que 24,999 pesos o sea 25,000 pesos ya directamente en la cama en la tienda cama entonces ¿por qué decidí comprar una Canon en vez de comprar otro tipo? primero porque ya estaba manejando la Canon la G7X Mark 3 Mark 2 y nos dio muy buen resultado entonces nos dio muy buen resultado porque hacemos tomas de noche y funciona muy bien con nosotros nos faltaba nomás como conectar el audio porque no tiene el audio pero entonces esta la la G7 Mark 3 ya trae para conexión jack de audio entonces eso me da la seguridad de que ya le puedo conectar yo mi micrófono inalámbrico a través de este sistema y y bueno pues es muy es muy segura la cámara porque no necesito donde hay conferencias de prensa donde hay donde hay algo que esté retirado por decir si hay un si hay un accidente si hay si hay un algo que se tenga que cubrir donde la la autoridad ya no te permite porque ya ven que ponen los listones ahí para que circundan el área entonces yo de lejos a 40 o 50 metros puedo hacer acercamientos con el lente de esta cámara por eso por eso la utilizo cosa que no podemos hacer con el iPhone o con cualquier teléfono celular porque no te da no te da no te da muy buena nitidez se batalla muchísimo con los celulares para con los celulares para hacer periodismo y no se diga para tomar fotos con esta cámara es buenísimo bueno pues ahí se lo dejo mi nombre es Julio Alberto Rubio no íbamos a hacer este ejercicio pero los muchachos aquí dijeron pues vamos a vamos a a que la gente sepa que equipo estamos usando y esto pues también les ha de servir a los reporteros para que sepan que nosotros hacemos trabajo trabajo reporterir y ahí nos pueden ver en en la página de en en Youtube eh revista vertical ahí nos pueden ver ahí están los trabajos que hemos hecho con la con la cana tengan bonito día bye bye revista vertical periodismo que va a fondo o y pues es de